Bienvenidos y bienvenidas a otro video más de AulaFácil.com. En este video vamos a introducirnos al tema de las fracciones. Para poder comprender qué son las fracciones, tenemos que saber qué son las fracciones. Una fracción es simplemente la división de un valor entre otro, las cuales se representan de la siguiente manera. Los elementos que forman una fracción son el numerador y el denominador. El numerador es el que se encuentra en la parte de arriba y el denominador en la parte de abajo. Veamos un ejemplo a continuación. Imaginemos que tienes un pastel rectangular y este está partido en seis porciones, todas de igual tamaño, y llegan a visitarte cuatro amigos. Entonces, ¿cuántas porciones de pastel tendrías que repartir para que tus amigos comieran una porción? Quizá la respuesta no te va a ser muy fácil, pero analizando, vemos que son cuatro amigos y que tienes que dividir el pastel en seis porciones. Si le das a cada uno de tus amigos una porción serían cuatro, y como lo tienes dividido en seis, te saldrían dos porciones adicionales. ¿Cómo escribiremos esto en fracciones? Ya dijimos que el pastel está dividido en seis porciones. Cada amigo tuyo come una de esas seis porciones que representan a todo el pastel, y lo podemos expresar como uno sobre seis, donde uno es una porción de pastel, y seis el total de las porciones en las que está dividido el pastel. Ahora bien, en la imagen anterior, podemos observar que repartimos cuatro de seis porciones que tiene el pastel, y por lo tanto, eso lo podemos expresar cuatro sobre seis y dos sobre seis, que son las dos porciones que te saldrían sobrando. Como puedes ver, es un tema bastante sencillo. En el siguiente video seguiremos hablando de las fracciones. Recuerda, para más videos y ejercicios, visita aulafacil.com, cursos online gratuitos.